con todos los servicios públicos. Cercotec Tarapacá se despidió de Bruno Trisotti como director regional del servicio y al mismo tiempo recibió a Ángela Raffo, profesional que llega a hacerse cargo del puesto. Trisotti deja el cargo después de casi dos años al mando de este y asume la dirección en la región metropolitana. Me voy triste porque yo soy iquiqueño, quiero mucho esta región, pero más allá yo creo que la oportunidad de irme de director metropolitano me va a abrir también posibilidades de generar y diseñar políticas públicas que son de carácter nacional y que evidentemente van a afectar a nuestra querida región de Tarapacá. Eso significa que al final haber sido director acá en la primera región. La región es considerada pionera en materia de emprendimientos e inversión, aunque la tarea, aparte de continuar por la misma senda, debe poner especial énfasis en la provincia del Tamarugal, según manifestó la nueva directora, quien se desempeñaba en la Ceremi de Gobierno de la región de Valparaíso. Es decir, crear un capital semilla para la provincia del Tamarugal es generar de un producto que es nacional, en el fondo tener en cuenta la realidad regional y crear un producto especial. Por ende, lo que se ha hecho aquí es bien especial y ojalá lo podamos replicar en todas las regiones del país. La continuación de los proyectos que inició Cercotec bajo el mando de Trisoti es uno de los mayores desafíos que tiene la nueva directora, aunque también lo es que los emprendedores puedan continuar con sus empresas más allá del capital semilla. El emprendedor tal vez no tan solo se hace con un fondo o con un concurso, sino un tema como de liderazgo, de algo como natural. O sea, yo creo que todos tienen ese sello de emprendimiento y si existen fondos, mucho mejor. Cercotec fue de vital importancia y creemos que para la región así lo tomó porque muchos han podido emprender y seguir creciendo. Bajo la dirección de Trisoti, Cercotec llegó a todos los pueblos del interior de Tarapacá y en su mayoría quienes accedieron a sus beneficios fueron mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!